Hoy es martes, abrimos nuestro consultorio médico un martes más y lo hacemos saludando a la doctora Blanca Fernández, es ginecóloga de Policlínica Guipuzcoa Blanca. Eguerdión, muy buenas. Aquí estamos un martes más para hablar de hoy de la endometriosis. Si te parece, empezamos por explicar qué es la endometriosis y cómo afecta a las mujeres que la padecen. ¿Te parece? Sí. Venga, adelante. La endometriosis es una enfermedad ginecológica, una enfermedad que se característica por ser un estado inflamatorio crónico que se debe a unos implantes, a un crecimiento del tejido que debería estar dentro del útero, del endometrio, fuera del mismo. Entonces esto crea esa inflamación que puede producir en las mujeres dolor, sangrado entre reglas, porque son implantes que con el mismo endometrio todos los meses o siempre que le toca a la mujer sangrar, pues sangran, se inflaman, entonces producen esta clínica tan acusada en las pacientes. Claro. Bueno, yo creo que lo has mencionado ya, pero aparte de lo que has dicho, ¿cuáles son los síntomas más comunes en las mujeres que padecen la endometriosis? El síntoma más común, más característico es el dolor intenso durante la regla, durante la menstruación, pero también podemos tener esos dolores pues fuera de la misma, con la ovulación, con las relaciones sexuales, incluso depende hasta donde tenga la afectación a esta enfermedad. Podemos tener dolor con la amicción, con la defecación también. Otro tipo de síntomas pueden ser los sangrados que no nos tocarían, los sangrados entre reglas o incluso la infertilidad, la esterilidad en las parejas. ¿Y esto tiene algún tipo de riesgo? Es decir, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados también a esta enfermedad? Los factores de riesgo, en principio, no tenemos cómo controlarlos porque la endometriosis se crea en un ambiente alto de estrógenos. La paciente, cuantos más años de regla, cuantos más efectos estrogénicos tengamos en el cuerpo, pues tienen más propensión a tener este tipo de enfermedad. Para poder intentar prevenir o disminuir estos efectos, podemos, la vida sana de siempre, dieta mediterránea, saludable, ejercicio, antiinflamación. Eso es lo que podemos hacer para aliviar el dolor, nada más. O sea, llevar una vida controlada, sana, lo más sana posible y ya está. Eso es para prevenir que la enfermedad se pueda manifestar en su máximo esplendor. Para prevenir esos síntomas intensos, lo mejor es esta vida sana, que va bien para todo. Claro. ¿Y cómo se diagnostica la endometriosis? ¿Cómo de repente, no sé, un ginecólogo, una ginecóloga? Sí, la endometriosis se puede sospechar a nivel clínico, ecográfico, sobre todo con los síntomas que hemos comentado. Y a nivel ecográfico, con ver esas imágenes, muchas veces se crean quistes, otras veces se crean unos implantes que nosotros por ecografía a veces podemos ver, a veces no. También la resonancia magnética es una buena herramienta, pero el diagnóstico definitivo se hace con una laparoscopia, con una intervención. Ver en directo esos implantes o esos quistes que se puedan formar. Eso luego lo mandamos al laboratorio y nos dicen que efectivamente se trata de implantes o de tejido endometrial. Muy bien. ¿Y cuándo hay que acudir a la consulta médica? Si se sospecha que se tiene endometriosis, claro. Acudir a la consulta médica sería, pues en esos casos que el dolor es intenso, que a pesar de un antiinflamatorio un par de días, pues todavía tengamos ese dolor y sobre todo si nos interfiere en nuestra vida normal, si no nos deja realizar nuestra actividad diaria. Vale. ¿Y tiene cura o no tiene cura? ¿O hay que convivir con ello? En principio, hasta donde sabemos, no hemos conseguido ningún tratamiento curativo. Lo que sí que tenemos son tratamientos asintomáticos, bien para el dolor, bien para esos sangrados, bien para la esterilidad, como ir poniendo parches, digamos. Y tratamientos hormonales, sobre todo, para disminuir esos altos estrógenos que son frecuentes en la enfermedad, para evitar sobre todo la progresión de la enfermedad. ¿Esas son las opciones de tratamientos disponibles? Es decir, los parches, los estrógenos, ¿no tenemos ninguna otra opción o hay más opciones aparte de esas? Tenemos las opciones, los tratamientos que tenemos son la vida saludable. Sí, eso por supuesto. El dejar el tabaco, eso. Esto vale además para cualquier enfermedad, ¿no? Para cualquiera, sí. Para la prevención de cualquier enfermedad. Eso es. Luego tenemos unos productos antiinflamatorios, como pueden ser en las farmacias, ¿vale? Que disminuyen, pues, ese grado de inflamación que tiene nuestro cuerpo y, bueno, se ha visto una mejoría de la clínica. Luego tenemos los tratamientos hormonales, bien tipo oral, con DIU, y luego ya sería el tratamiento quirúrgico en el que hayas pacientes que vemos que el tratamiento hormonal, pues, no nos llega a quitar, a dejarnos vivir. Claro. ¿Y cuáles son las posibles, o serían las posibles complicaciones a lo largo de la vida de una persona, sobre todo si la endometriosis no se trata adecuadamente? ¿Hasta qué punto se puede complicar todo esto, Blanca? Pues, las complicaciones, bueno, puede ser que tengamos unos quistes, pues, que esos quistes progresen y que en vez de 4 centímetros, pues, pasen a ser muy grandes, que luego tengamos que operar o que tenga una complicación, pues, de torsión, de rotura, ¿no? Y luego otra de las complicaciones es, pues, la esterilidad que crean muchas pacientes. Unas son implantes que generan mucha inflamación a su alrededor y pueden hacer adherencias, obstrucciones, con el dolor y la esterilidad que eso puede causar. O sea, que hay relación entre la endometriosis y la infertilidad o no en principio? Sí, se ha visto que existe una clara relación. Tanto como si vemos quistes, por esa inflamación que generan los ovarios y alrededor, como si vemos algún implante, al final es una enfermedad que sí tiene sus secuelas. Claro. Pues, para ir finalizando, una última cuestión. Bueno, no sé si les podemos desde aquí lanzar algún consejo a esas mujeres que nos están escuchando y que pueden sufrir esos fuertes dolores o que pueden padecer la endometriosis y de qué manera, además. ¿Qué consejos les daría, Blanca? ¿Qué consejos? Pues, vida saludable, vida midterránea y si pueden sospechar o pueden sospechar que tienen algún tipo de endometriosis o tienen un dolor intenso que, a pesar de paracetamol y ibuprofeno, no pueden hacer vida normal, pues, bueno, estaría bien hacer un diagnóstico o, por lo menos, descartar, ¿no?, que no haya nada patológico. Además, tampoco tenemos que estar sufriendo permanentemente, acudir al especialista e intentar ponerle remedio a esa situación, ¿no? Eso es. Porque se puede complicar, además, lo hemos podido comprobar durante estos minutos de radio, así que, ante cualquier complicación y ante cualquier dolor, acudir al especialista. Y, en este caso, nuestro especialista es la doctora Blanca Fernández, que, bueno, desde Policlínica Guipúzcoa nos ha ofrecido toda esta información en nuestro consultorio médico de hoy. Para pedir cita en el servicio de ginecología, lo único que hace falta es hacerlo a través de la app de Mi Quirón Salud o llamando al 943-00-2721. Pues, Blanca, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vosotros. A disfrutar de estos días de Semana Santa, descansar, si se puede, y volvemos a escucharnos pronto, ¿de acuerdo? Eso es. Un saludo. Agur, agur, agur.